¡Hola chicos! Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Limax.io, me lo habéis recomendado un montón y sí, viene un nuevo vídeo. Ya sabéis que cuando salió Agar.io, a los meses empezaron a sacar pequeñas copias, pequeñas modificaciones de ese juego para, bueno, de alguna manera sacar provecho de cuando triunfa un juego. Y Limax.io es como una especie de copia de Slider.io, es muy distinto a la vez que se parece un montón. Me lo habéis recomendado un montón de gente, un maldito montón de gente. Lo probé hace unos cuantos días ya, desde que me mandáis siempre los .io, pues me mola probarlos. No me acabo de convencer porque tampoco entendí mucho y no había casi gente jugando. Pero bueno, parece ser que está empezando a gustar un poquito por ahí. Digo, joder, que bueno, me lo seguís pidiendo, así que vamos a darle caña. En primer lugar, os lo voy a explicar un poco en qué consiste. Como os digo, Limax.io, desde mi punto de vista esto es un espermatozoide o una gota de agua. Ponedle el nombre que queráis, ¿vale? Yo le voy a llamar Manolin. Y bueno, pues consiste en que Manolin tiene que ir comiendo un montón de puntos y en el momento que tenemos bastante podemos meter un Spring, más o menos como Slider. Pero la gran diferencia de esto es que vamos a matar con el Spring, como acabáis de ver. ¡Sí, señor! Me mato con su cola. Increíble. Vale. Bueno, pues yo creo que ya sabéis en qué consiste. Ahora bien, vamos a intentar conseguir una muy buena puntuación. El tema es que no sé cómo lo vamos a conseguir. Y, por cierto, en pantalla completa mete unos lagatos que no son normales. Este vendrá por mí. Akinakinator. Oye, pues se crece relativamente rápido. ¿Cuántos puntos? Mira, ya estamos en el top. Estamos en el top. El primero lleva 1720. Deberíamos encontrar a ese hombre. ¡Adiós! Me lo he comido con patatas. What the fuck? No es parecido a Slider. Lo he dicho al principio del vídeo, obviamente, sin saber cómo era el juego. Voy a poder comer eso sin matarme. ¡Olé! Por cierto, los bordes matan. ¡Un padre! ¡Me lo llevo yo! No he entrado ni en el top. Pero si me he volado un padre enorme. Señor. ¡Ah! ¡Ah! Vale, ahí estoy. 281. Mi nuevo récord, chavales. 300 puntazos. Vamos a seguir subiendo. O sí que es cierto que los puntos dan bastante. O sea, ya tenemos nuestro nuevo récord otra vez. Y ha palmado el primero, tío. Tema importante de este juego. Se puede conseguir la primera posición sin matar a nadie. Es algo que, por lo menos de momento, no me gusta. O sea, supongo que en un futuro cuando la gente aprenda bien a jugar, pues estás que comiendo puntitos vas a llegar a primeros como Slider. Eh, que soy un padre, eh. Que llevo 580 puntos, tú. A ver quién tiene huevos de venir a por mí. Quiero el top 1. Es mi objetivo. Es mi único objetivo. Madre mía. Hola, padre. ¿Vas a intentar venir a por mí? Porque yo me estoy acercando peligrosamente a donde tú estás. ¡Oh! ¡Hola! ¡What the fuck! ¿Por qué? Se pueden matar los dos. ¿Lo habéis visto? Oye, oye. No esplentes tanto, tío. ¿Qué te ocurre? Tranquilízate. Bueno, pues a diferencia de Slider es mucho más rápido que Slider, como estáis viendo, el primero 2000. Ruso tenía que ser. Voy a intentar matar a este hombre, eh. ¡Chao, Blue! Es el cuarto. Madre mía. ¡Cobarde! ¡Oh! Me lo he llevado yo. Puntos 130. Vaya barbarie. Se ha matado ahí uno. Tengo que ir a por él. Dejaba comérmelo sin matarme. Gracias. Vale, matamos también a este. A Med. Al suelo. Y llevamos la friolera de 270 puntos. Es lo que os digo. Se puede llegar más rápido al top, creo yo, comiendo puntos de estos cebados. Mira, ese pequeño no sabe ni jugar. Pobrecito. Que he intentado matar, sinceramente. Porque matar consume un montón. Pero es que un montón, eh. Así que vamos a centrarnos. Y bueno, pues a diferencia del Slider, los puntos dan mucho más puntos que matar a alguien. Así que voy a seguir yo comiendo por aquí mis punteles. Creo que va a ser lo mejor. Intentar llegar al top de alguno. Pero Slugui. Slugui. Slugui es enorme. Slugui es enorme. Estoy yendo por él. A ver si la gente lo encierra. Y podemos intentar conseguir hacer algo. En el momento que lo tenga huevo le voy a meter el sprint de su vida. Madre mía, si es que ocupas un montón, Slugui. A ver si te va alguien por allí y empiezan a molestarte. Porque estaría bastante guay, la verdad. Madre, otro que va lo loco. Pero ¿qué le pasa a la gente? Y el mapa no lo pone en ningún lado. Slugui, campeón. Te estoy empezando a forzar, ¿eh? ¡Oh! ¡Soy el papá! ¡Soy el padre! ¡Soy el puto papá! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Madre mía! ¡What the fuck! ¡3.000 puntos, tú! ¡Vamos! ¡Soy el padre de todos, tío! Llevo 6 muertes. Son pocas. ¡Sususususus! ¡Vamos! Si metes un sprint y atravesas a alguien, lo matas también. ¡3.200 puntos! No sé cuánto será el World Record, supongo que más, porque no tiene puto sentido. ¡Vamos! ¡Ahí estamos! Me encanta ir volándome a gente. ¡3.500 muertes 8! ¡Quiero más, eh! No me conformo con estas 8. Matamos a este, lo reventamos. Y esto que siga subiendo, por favor. ¡3.600! ¡Vamos a por los 5.000! ¡Va! Es nuestro único objetivo el día de hoy. 5.000 puntos de nuestro querido puntoio. ¡Muam! ¡Atravesado! ¡Muam! ¡Atravesado! ¡Muam! ¡Atravesado! ¡Muam! ¡Atravesado! ¡Pero si estoy matando a todos! ¡Muam! ¡Atravesado! ¡3.800, tío! A este no le voy a... No le voy a meter un sprint. Pero a este sí. ¡Vamos! ¡Puto suelo! ¡4.500! ¡Pero si me estoy cepillando a todos, tío! ¡Este juego es muy fácil! ¡Este juego es muy fácil, gente! ¡Tami! ¡Sua! ¡Niom! ¡Niom! ¡What the fuck! ¡Ay, mi madre! A ver, este va en línea recta. ¿Por qué? Vale, perfecto. ¡Soy un padre! ¡Soy un jodido papá! ¿Dónde está SD? ¡Vamos a por él! ¡Vamos! ¡Es fácil! ¡Es muy fácil de entender! ¡Pero habéis visto qué gota! ¡Llevo! ¡Hola! ¡Qué me he estampado contra uno! ¡Mis puntos! ¡Mis puntos! ¡Corre, cabrón! ¡Ay, mi madre! ¡Los pierdo todos! ¡Si me cambia de server! ¡No puede ser! ¡No llega a los 5.000 por poco! ¡Pero vamos! ¡Ahora ya sé cómo funciona esto, eh! ¡Hala! ¡Que soy muy pequeño, tío! ¡Soy una...! ¡Madre mía! ¡No tengo ni sprint para hacer! ¡Y me atraviesa! ¡Caro! 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 Bueno, no pasa nada. ¡Venga! ¡A comer puntos! ¡Vuelta a empezar! Un rato, 5.000 puntos ¡Oh! ¡Fua! ¡Qué rabia, tío! ¡Si me llevo metido sprint a risas! ¡Madre mía! Luego esta tarde quiero que me mandéis vuestro récord por Twitter, ¿vale? Mencionarme, les echaré un ojo e intentaré superaros. El récord más alto que me mandéis será mi próximo objetivo en el siguiente vídeo. Si veo que se ha apoyado el vídeo, si veo que nos mola el juego, pues ¿para qué coño lo voy a subir, no? Algo bastante lógico. Mínimo necesitamos unos 300 para poder empezar a hacer bestialidades. Mínimo necesitamos unos 300, más o menos a ojo, para poder empezar a hacer bestialidades. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. No había entendido yo el juego la última vez. Es mucho más fácil matar de lo que parece. Vamos ahí. Voy a ir comiendo y en el momento que vea que alguien... Es obviamente peligroso. Nos lo vamos a volar. ¡Toma! Por venir a rapiñar. Eso sí, no ha salido nada worth. Es que cuando eres pequeño consumes un montón, tío. ¡Oh! Color naranjita de skin. A ver, es un poco... Madre mía, acabo de ver un nocebao. Me voy para arriba. Y el otro que le sigue, ¿eh? Cuidado que porra piñar de aquí. ¿Por qué me sigues? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Pero si se supone que ya estaba hecho mierda. ¿Qué cojones? ¿Por qué me estampan contra una masa de líquido? Vamos a dejarlo en... Yo qué sé, en una piedra. Porque no tiene puto sentido lo que me acaba de pasar. Y llevo unos ojitos delante. A ver, el juego no está mal. Es demasiado simple. Supongo que me traen modos de juego. Gracias. ¡Eh! Vamos los cuartos. Los segundos. ¿Qué cojones? Y el que estaba por aquí, que era como yo. ¿Ha palmao él solo? ¿Ha salido del juego? ¿Qué ha pasado aquí? Vale, vale. Vamos comiendo 500 puntos. Mira este padre. ¿Todos detrás de él? ¿Van todos detrás de él? Me lo he llevado yo. 1400. ¿Dónde está el primero, tío? Lo tengo que encontrar, ¿eh? Lo tenemos que encontrar. Ah, no hay primero. No hay primero. Soy yo el jodido primero. Vamos, venir conmigo, familia. Me cago en tu vida. Última partida que voy a jugar, chicos. Ya os digo, si veo que os mola, pues intentaré traeros algo más. Es importante que me mandéis vuestro récord. Porque para el siguiente ya sabré lo que es una puntuación decente. No, 5000. Igual 5000 es una maldita salvajada. No he visto a otro con 5000. Mira qué maravilla. Joder, es complicado de manejar, ¿eh? Creo que es más fácil el slider. Buen recto, señor. ¡Oh! Este puede ser grande. ¡Eh! Méteme en el top. 500, 600. Tío, qué rancio. ¿Dónde está el de 1000? Veo un padre. ¿No viene a por mí? ¿Por qué no viene a por mí? Cute. Vale, me voy a ir a por él. Llevamos dos kills. ¡Vamos! No es fácil, ¿eh? No es fácil porque si sprintan delante tuyo dejan como una culebrita del slider. La típica culebra de tu cuerpo. Y es un poquito más complicado. Oh, 21.000. Esto sí que sí. Este servidor sí que está bastante cebado. Es el tercero. Llevan 1700. Joder, hermano. Joder, hermano. Que me lo he volado. 10.io. Ven aquí. ¿Dónde está el de 21.000? Quiero ver ese puto papá, ¿eh? ¡Vamos! ¡Puto suelo! ¡No! ¡No! No veía el de 22.000, tío. 22.000. ¡Oh, oh, oh, oh! Me ha metido en el mismo. Sí, 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 sí. Me ha quedado sin comer. Me ha metido en el mismo, señores. Increíble como me rapilla mis puntos. Señor, verde, lléveme al grande. O sea, al grande debe estar... Pero, ¿cómo llevas 22.800, champion? ¿Qué te han dado a ti para desayunar? ¡Vamos! ¡No me... No me... No, no, no me cambies de servidor, por favor. No me cambies de... Es que quiero ver al padre, tío. Quiero verlo. Quiero verlo. Quiero saber... ¡Vamos! Lo hemos reventado. Lo hemos reventado también. Lo hemos reventado también. Eh, ponme el primero. Sí, señor. Me gusta. ¡Vamos! Muerte 7. 1300 puntos. No, please. ¡Vamos! Una doble kill por ahí también. Llevamos 9. Y me quiero volar al primero. Vale, guay. Ahí arriba hay uno grande. Bueno, grande, JN. Eh, el tercero. Increíble. El mejor. Ahí está el primero, eh. ¿Qué? ¡Cojones! Los dos muertos, tío. ¡Ah! Tengo que ir a la derecha del todo rápido. Dios. Mi comida, tío. Ahí estaba. Era todo eso. Ay, estoy en el top. ¡Qué alegría! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué jolgorio! Mira, mira cómo me río. ¡Qué bien me lo estoy pasando! ¡Madre! ¡Qué forma de cambiar puntos tan buena! Pues suelo. Y suelo. Y suelo. ¡Ahí va! Bueno, pues, chicos. Última partida. Insisto. Mandadme vuestras puntuaciones por Twitter. Que vea a ver si 22.000 era mucho. O es que... Yo qué sé. O era normal. Y es que yo soy un manta. Y sí, vamos a meter un poquito de cámara rápida para intentar, pues eso, conseguir aquí un buen top. ¡Porre! Gracias por sus puntos, señores. Estamos en el top 2. Un aplauso por los dos parguelas, primero y segundo, que se matan de cabezazo. Increíble. Bueno, pues, chicos. Hasta aquí el vídeo del imax. Y espero, como siempre, que os haya molado un montón. Ya lo demostráis ahí en likes, dislikes. Si no pola el juego, pues qué coño. Tampoco os puedo insistir a que dejéis el like. Pero si os ha molado, la verdad, que si no metéis apoyo, pues habrá más. Importante, chicos. En la descripción del vídeo, todos los sponsors, las redes sociales, entre ellas, Twitter, donde quiero que me mencionéis con vuestra puntuación más alta. El link del juego os lo voy a dejar en la descripción, supongo. Y nada más, que nos vemos en el siguiente vídeo. Sed felices y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!